Pues estamos en la esquina de Leandro Valle y Hidalgo, en la colonia Victoria, y decidimos venir a probar estos tacos que son la sensación en Nuevo Laredo, los tacos, los humos, o los tacos de humo, como usted le quiere decir, mire, ahí arriba está, como si fuera la chimenea, habemos tacos, donde sale el humo blanco, que aquí nada más avisa que ya está lista la carnita, porque ya van a salir los tacos de carne asada, o las tostadas, y los frijolitos borrachos con carnita, mire nomás, qué chulada mis compadres, llevan muchos, 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 muchos años, aquí en este, en este local, aquí empezó Don Nicanor, y después él hizo, se separaron, y ellos se quedaron con este local, y en este local ha venido gente, han venido luchadores, el máximo, ha venido la pimpinela, pero la sensación hace algunos añitos, unos dos años, fue que es de repente, el día menos esperado, se apareció aquí el señor Julián Álvarez, imagínese nada más, una noche común y cualquier, y de repente, estás comiéndote tus taquitos, tu tostada, tus frijolitos, y escuchas una voz que dice, oiga, me da cuatro de asada, y volteas, y es el mero, mero Julián Álvarez, pues, así pasó, así pasó aquella noche, aquí tenemos, vamos a presentar las fotografías al final del video, para que las vea, y cómo han estado aquí muchos artistas, y muchos influencers, y políticos, y de todo tipo, así que si usted tiene ganas de unos tacos bien chacalones, mire, con una salsa bien perrona, pues, ya lo sabe, Leandro Valle e Hidalgo, el puestecito blanco de madera, no los confunda, los tacos, los humos, mire nada más, qué chulada, la carnita bien picada, la salsita, las tostadas, mire, de esas tostaditas que nomás dejamos ahí como olvidadas en el asador, aquí se las preparamos bien chacalonamente, con sus frijoles borrachos, y claro, su cocón, para que caiga como Dios manda, y mire, por si le quedaban dudas, aquí está el Julián, cuando visitó los taquitos de humo, si Julián, la pimpinela, y varios luchadores han venido aquí, es por algo, échese una vuelta, cambio, cambio y fuera.